La despedida de 2009 del club deportivo urense fue acorde a la temporada del equipo rojillo, sin pena ni gloria. Lo mejor para los de Francisco Romero fue el resultado, un 2 a 0 ante un Lalín que lucha por evitar agobios y que en Ocouto demostró estar varios peldaños por debajo del Ocouto. Eso sí, un Ocouto Ramplón que no acaba de encontrarse a gusto en Ocouto y que despide el año fuera de los puestos de pli-off de ascenso y a 7 puntos de los líderes Terceda y Fabril. Arenas y Rafa marcaron los últimos goles del año del club deportivo urense. Peor le va al Berín que es colista a 8 puntos de la permanencia. Una distancia que se antoja insuperable teniendo en cuenta que los de Tonino solo han sumado 7 puntos en lo que va de temporada. Ante Narón fue más de lo mismo, dominio, ocasiones y un rival al que con muy poco le basta para llevarse los puntos. 3 tiros a puerta de Narón y 2 goles. Un 0 a 2 que resume perfectamente lo que se ha visto en lo que va de temporada en el José Argiz. Los atletas académicos José Manuel Fernández Márquez e Iria Fernández fueron los ganadores absolutos de la ya octava edición de la carrera pedestre de San Cibrao que atrajo al concello urensano a más de medio millar de corredores. El frío no pudo con una cita ya clásica y que se encarga de alzar el telón del atletismo navideño en la provincia. El gran maestro internacional Alexa Strykovich se alzó con el título en la novena edición del torneo de ajedrez velero sin enroque que se celebró este fin de semana en Spourense. El ajedrecista serbio que suma así su cuarto título en este torneo se impuso en la final al también gran maestro internacional argentino Alejandro Hoffman. El urensano Xavier Gómez tercer clasificado fue la revelación de este singular torneo. Los remedios, las pistas exteriores concretamente, fue una auténtica fiesta con el baloncesto como nexo de unión de más de medio millar de deportistas que participaron en un mega 3x3 que no defraudó a nadie. Desde los más pequeños a los más veteranos lo pasaron en grande en una cita que tuvo regalos para todos, refrescos, batidos y hasta pepitos de ternera. Los bocadillos, más de 800 se repartieron, duraron lo mismo que una bolsa de caramelos a la puerta de un colegio. Los jugadores del Aguas de Sousas, que mañana se enfrentan a la charquía en la última jornada del año para ellos, acudieron a firmar autógrafos. También estuvieron presentes jugadores y técnicos de otros clubes como el Pabellón o el Abo. Una fiesta para poner la guinda a una recta final de 2009, donde el baloncesto ha sido el gran protagonista del deporte urensano. Esta mañana se presentó el All-Star solidario que organiza la peña Faís Casdo Basket y que tiene como objetivo en esta edición colaborar con la Operación Kilo de la Asociación Subvenil Amencer. Agradecer que con iniciativas como esta podamos disfrutar tanto de buen baloncesto a la vez que ayudamos a quien más lo necesita. La cita será el próximo día 28 en la cancha de Orremedios. A las 5 de la tarde comenzará la fiesta con un concurso de triples para jugadores cadetes y junior. A las 8 de la tarde se disputará un partido mixto que enfrentará a jugadores del Cop y el Pabellón contra otros del Abo y el Carmelitas. No es un partido de un club, sino es un partido de todos los equipos de la ciudad. Y por eso agradecer especialmente tanto a Abo, a Carmelitas, a Cop y al Pabellón Femenino su colaboración. En el descanso habrá sorteos de regalos. El precio de la entrada es de solo 2 euros, aunque también se podrá acceder al recinto llevando un kilo de alimentos no perecederos. O vasque sigue de moda en Urense. Ainda hay dos días o sábado vivimos aquí en la festa en los remedios. Y ahora, o próximo lunes, dentro de la semana viviremos otra festa que tengo otro cariz. Como bien decía el representante Adrián, el representante de Amencer, creo que en estos momentos que despedimos o ano, todos siempre queremos recordar o que fizemos este ano, creo que es un momento importante para recordarnos la gente más necesitada.